Hola, soy José Manuel Montero y en esta ocasión os voy a enseñar Chameleon FormGee, os preguntareis ¿Qué es Chameleon FormGee? pero antes sí deciros que soy desarrollador Chameleon Senior, que podéis contactar conmigo en Twitter y que podéis ver mis repositorios de código en GitHub. Os preguntareis ¿Qué es Chameleon FormGee? si no lo conocéis primero sabréis que hay muchas plataformas cuando desarrollamos en Chameleon FormGee podemos abrir y crear soporte, tenemos soporte para muchas plataformas entonces en Twitter Miguel Licaza el creador uno de los creadores o padres fundadores de Chameleon, llegó a decir si se podía hacer un Chameleon FormGee a una aplicación de consola, los más veteranos del lugar seguramente recordarán con nostalgia el desarrollo de aplicaciones en consola, de esas aplicaciones azules y el Chascona S400, el comando antena orto, Miguel Licaza es uno de esos nostálgicos y entonces empezó a ver lo que siempre pasa en Twitter, empezó a ver unidos y de repente Javier Suárez, un desarrollador de chamarín español que es muy querido por la comunidad empezó a darle soporte. Si fuésemos aquí a Visual Studio podemos comprobar en este proyecto tengo todo lo que son las aplicaciones, todas las varias plataformas soportadas y una de ellas es Chameleon FormGee. Para poder darle soporte aquí lo único que tendríamos que hacer es añadir añadir la librería que nos da este soporte que es TerminalGeeForms y después solo deberíamos crear un proyecto de consola obviamente ya que estamos trabajando con una consola y luego solamente en la aplicación de consola deberíamos añadir TerminalGeeApplicationInit, FormInit y ya crearíamos nuestra aplicación de form. Al estar agregado en el proyecto seguramente al core de Chameleon Forms vamos a poder directamente mostrar lo que tengamos en esta pantalla, en la pantalla inicial de Chameleon Forms. Si por ejemplo pusiésemos, en este caso tengo puesto un Entry, o sea un cuadro de texto y pusiésemos un botón, cuando ejecutamos la aplicación en Gear nos va a mostrar lo que se veía en una consola. Un cuadro de texto y un botón. La verdad que este soporte es bastante curioso y bastante divertido para que podamos llegar a ver hasta qué punto podemos desarrollar aplicaciones en Chameleon Forms y hasta dónde podemos llegar a dar soporte. Si es cierto que bueno, que evidentemente una guía de consola no nos da tampoco mucho soporte y que todo fue una buena broma, una broma graciosa de Javier Suárez hacia Miguel y Caza, pero que aún así, si queréis poder seguir, podéis llegar a usar Chameleon Forms en consola. Si queréis saber más sobre Chameleon Forms y más plataformas que sí son más actuales y cómo poder soportarlas, no os deje impulsar en este lugar. Chameleon Forms